Se llevará a cabo la lead denominada Yo Amo Correr Juntos 2024, la cual tendrá verificativo el domingo 18 de febrero. La lead tendrá un recorrido de 8 kilómetros en la prueba estelar y una lead de convivencia de 5 kilómetros. Las categorías en las que se podrá participar son las siguientes. Para la distancia de 8 kilómetros se podrá participar en la categoría única, única varonil y única femenil. En la distancia de 5 kilómetros la categoría sería única libre y discapacidad. La inscripción será gratuita y se podrán inscribir a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 14 de febrero de 2024 o agotar existencias.